Pop 6. Chiqui Rivera baila ropa cara, pero es criticada porque sus leggings estaban rotos. Hola, les comento que Chiqui Rivera sigue demostrando que es toda una estrella en las redes sociales, pues también se suma a los retos de TikTok, dejando claro que es capaz de bailar cualquier ritmo que le pongan. Sin embargo, esta vez la hija de Jenny Rivera no llamó la atención por su manera de entrenar en el gimnasio, sino por un video en el que pretendía lucirse, pero algunos se dieron cuenta de algo más. Y es que la cantante se puso a mover las caderas al ritmo del tema ropa cara, pero al parecer su atuendo acaparó las miradas, ya que sus leggings estaban rotos. Pero no solo fue eso, la una esposa de Lorenzo Méndez al parecer ni cuenta se dio de que su ropa estaba rota, aunque otros dicen que lo hizo a propósito, pues lo delgado de sus mallas hizo que hasta se le viera parte de su pierna, una situación que sus haters no pasaron por alto y de inmediato la criticaron. Le escribieron comentarios como estos, se le explotó el leggings, su nice outfit tiene un hoyo, no tiene para una licra de calidad. Fueron algunas críticas que recibió Chiquis luego de que algunos se percataran que su conjunto deportivo estaba roto en la parte de la entrepierna. Pero la ola de críticas y señalamientos no paró ahí, pues otros volvieron a arremeter contra ella y le mandaron mensajes como, pues su ropa súper barata y transparente y cantando ropa cara. Oh my god, se le trozaron las mallas, ella recomendando esos pantalones, diciendo que no se transparentan y se le ve el calzón. Aunque insisto, quizá la intérprete lo hizo con toda la intención de jugarles una broma a sus fans, ya que seguramente antes de publicar el video, ella lo tuvo que haber visto. También les platico que Chiquis Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar que el avión en el que se disponía a viajar presentó una falla mecánica que pudo haber terminado en tragedia, pero por fortuna se bajó a tiempo. A través de sus historias de Instagram, Chiquis compartió un video donde explica que abordó un avión en el aeropuerto de Miami, Florida, y antes de que el vuelo despegara, les informaron que había un desperfecto en la aeronave. Esto provocó que los pasajeros fueran desalojados para intentar solucionar el problema, pero al no obtener buenos resultados, el vuelo fue cancelado definitivamente. Chiquis compartió, nos acabamos de bajar del avión porque alguna parte no servía, quisieron arreglarla y no se pudo, así que estamos en Miami en el aeropuerto, se escucha decir a la polémica artista en un clip. Y bien, ¿qué piensas del video de Chiquis Rivera y ropa cara? ¿Lo subió a propósito, sabiendo que tenía el leggings roto, sí o no? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.